La misión a largo plazo de Ciudad Juárez consideramos que debe ser una misión en donde el municipio sea incluyente, participativo, sustentable, eficaz y seguro. Y con todo esto, mi proyecto se basa en cuatro ejes. Y dentro de estos cuatro ejes ya se incluyen lo que es la seguridad, la alimentación, alumbrado, deporte, cultura, salud, educación. El primero es un Juárez para vivir bien. Y número dos, un Juárez en armonía. Número tres, un Juárez para disfrutar. Y número cuatro, un Juárez para prosperar. Mucha gente me pregunta, Adriana, ¿Juárez está listo para ser gobernado por una mujer? Por supuesto que Juárez está listo para ser gobernado por una mujer y más. Las mujeres hemos derivado muchísimas barreras. Nos falta mucho para hacer. Pero por supuesto, y lo digo muy seguro y sé lo que estoy diciendo, que Juárez está listo para ser gobernado por una mujer. Esto no quiere decir que las mujeres vamos del frente ya y los hombres atrás. O viceversa, que los hombres van del frente y las mujeres atrás. Yo no creo en eso que se dice. Que detrás de cada gran hombre hay una extraordinaria mujer. La mujer vamos caminando a la par con el hombre. Juárez es un mosaico de personas de todos los estados de México, de diferentes partes del mundo, que llegan a la ciudad Juárez, buscan oportunidades y se quedan ahí. Juárez ha sido un municipio muy noble y de puertas abiertas. Y así es Ciudad Juárez. Y como tal, debemos de respetarnos y deben de respetarnos. Por eso, por lo tanto, de estas voluntades que había, había, se suman. Independientemente de colores, de religiones y de ideologías. Cuáles no es de un solo color, cuáles no es de una sola religión, ni tampoco de una sola ideología. Necesitamos sumarnos y levantarnos. En nuestra vida hay defensa del bien de todos. Debemos de ser coherentes por lo que decimos y con lo que hacemos. Yo soy una mujer honesta y leal. A mí mis padres de niña me inculcaron los valores. Y uno de ellos es la lealtad, la honestidad, el trabajo y el respeto. Y como dijera, Leona Vicario, a quien ande. Por lo que a mí me toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ninguna de ellas. No tengo por qué cambiar. Mi lealtad está con nuestra gente. Y por el bien de todos, debemos buscar soluciones para sacar a Juárez adelante. Juárez, ponte de pie. Muchas gracias. Gracias, candidata.